Relación de bienes asegurados en el operativo Caiga Quien Caiga. Hasta el día de hoy, mil siete bienes, entre los cuales están seis edificios, treinta y ocho apartamentos de lujo, veintiocho casas mansión, dieciséis oficinas gigantescas, cuatro grandes terrenos en zonas urbanas, siete empresas, una posada, un club, trece complejos empresariales con grandes galpones con materiales, cuatro fundos haciendas, trescientos sesenta y un vehículos de alta gama, cincuenta y dos camiones de estreno, pues de paquete, nueve motos, nueve autobuses, veintitrés maquinarias pesadas, diecinueve aeronaves, diecinueve aeronaves de primer nivel, siete embarcaciones y un grupo de armas, mil siete bienes asegurados en el operativo Caiga Quien Caiga, y esos bienes para quién deben ir, para el pueblo de Venezuela, para los servicios públicos, para los servicios de seguridad, para atender las necesidades del pueblo, estos bienes y los recursos monetarios que estamos detrás de ellos, estamos detrás de esos recursos, igualmente la relación de bienes incautados y asegurados en caso de narcotráfico, solo el año dos mil veintitrés, compañero ministro del interior, igualmente, setenta y un casas mansión, un apartamento de lujo, cuatro terrenos, un complejo empresarial con galpones, sesenta y dos vehículos de alta gama, tres camiones, veintiséis maquinarias pesadas, diecisiete aeronaves más, diecinueve a los corruptos, y diecisiete a los narcotraficantes, diez embarcaciones, entre otros bienes incautados, en una jornada intensa de investigación, que no es fácil, no vayan a creer, yo quiero felicitar públicamente a quienes, desde el Estado venezolano, desde la revolución bolivariana, han permitido estos logros, a la Policía Nacional Anticorrupción, al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, y a todos los organismos de inteligencia, porque han sido, los agüesos venezolanos, los investigadores venezolanos, policías profesionales, de la Policía Nacional Anticorrupción, del SEBIN, quienes bajo la orden mía, directa y personal, han hecho todas las investigaciones, los seguimientos, los descubrimientos, los descubrimientos, 24 horas al día, sin descanso, es gente con una gran moral, nuestro pueblo debe saber, que tiene allí gente con una gran moral, si no nada de esto, se hubiera descubierto, si no, no hubiéramos avanzado, hasta donde hemos llegado, pero tenemos que avanzar mucho más, y yo le digo, a los jefes policiales de Venezuela, especialmente al jefe, de la Policía Nacional Anticorrupción, y a todos sus funcionarios, y ustedes me hacen cumplir esa orden, señora Vicepresidenta, señor Vicepresidente de Seguridad, le doy la orden pública, al jefe de la Policía Nacional Anticorrupción, y al jefe del SEBIN, que hagan todo lo que tengan que hacer, en el marco de la Constitución y las leyes, pero nosotros, además de estos bienes incautados, nosotros tenemos que conseguir, todo el dinero, que esta gente se robó, del pueblo de Venezuela, lo hayan metido, o lo hayan escondido, donde lo hayan metido, donde estén, todo el dinero, todo el dinero. Gracias. Gracias.